A de noche Ya se quien es el miserable Ay mi amigo Y culpable fue el destino A mi voz que tanto quiero Que cometio el disparate De presentarme a Consuelo Porque yo estaba tranquilo Solo pensando en mi valle Pero esa Consuelo vino Fue solo a desconsolarme Ay de mi corazón Asegúrate De todo mi amor Asegúrate De mi corazón Asegúrate tú Que de todo tu amor Me aseguro yo Si estás escuchando Consuelo amor mío Ese es el paseo que tanto te había prometido Con sentimiento amor y dolor Ay hombre Es modelo y con razón A un tipo de valleguitar Ella le quiso enseñar A modelar el corazón Una vez me dijo el pipe Amigo que tanto quiero Cuando tengas un consuelo No dejes que te lo quise Ay de mi corazón Asegúrate De todo mi amor Asegúrate De tu corazón Asegúrate tú Que de todo tu amor Me aseguro yo Un cositor Insignia Eso era justamente Lo que estaba necesitando Compadre Den un abrazo Está bien compadre Molina Si eso era lo que usted necesitaba De toda su vida Gracias compadre Rafa Hagamos un pacto ¿Con qué vas a salir ahora Mane Molina? Si tú te mueres primero Yo te saco un retrato De cuerpo entero Y si yo muero primero Tú me sacas un son Y ahora se te ha dado Por estar hablando De la muerte ¿No es verdad? Es un pacto en serio compadre ¿Está bien? Juramelo Si tú te mueres primero Yo te escribo un son Y si yo me muero primero pues Tú me haces un retrato De cuerpo entero Prometido Bueno yo me voy Porque tengo muchas cosas que hacer Cosas que hacer Cosas que hacer tengo yo Que la hija Sara no me da chance Siempre me toca trabajar A mí y a mí Oye Rafa Rafa Escalona Cuando venga ella por última vez ¿Por qué no vienes tú Pa' que le cantes el paseo compadre? Bueno está bien Yo le canto ese paseo Y de paso conozco a la mujer Que te ha puesto a soñar Con pescaditos de colores ¿Viste? Bueno bueno Si ella acepta con mucho gusto Bueno si ella acepta Tú me avisas Oye Rafa Ven acá ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Espérate Espérate Porque yo estaba tranquilo No pensando en ir Pero ese consuelo vino Fue solo a desconsolarme Ahí De mi corazón Asegúrate De todo mi amor Asegúrate De mi corazón Asegúrate tú De todo tu amor Me aseguro yo Gracias Rafa Gracias compasimón Yo he estado en situaciones Emiliano En situaciones un poco similares Por ejemplo me acuerdo Que la batalla de Camposolo Pues nosotros estábamos Acampando prácticamente En la intemperie Porque nosotros no llevábamos Una serie de carpas ¿Será que el desgraciado ese Se va a quedar ahí Hasta que la novia aparezca? Si él se instaló yo también También no me van a sacar Los empujones Mire En realidad lo que pasa Es que le prometí Que la esperaría formalmente Y es lo que hago Pero aquí en la calle Bajo el sol Bajo la lluvia Con la mirada De todo el mundo Que miren Solo los ciegos Tienen prohibido mirar Bueno pero Matilde solo regresará Para la celebración Del centenario De la niña Dominga Géneco Anastasio Lo sé Pero para eso Faltan varios días También lo sé ¿Por qué mejor No te vas a tu casa Anastasio? ¿Y vuelves solo El día que ella regrese? Puede regresar antes Mira Mira Anastasio Mira yo Yo te propongo una cosa Si tú quieres esperarla Para ser el primero En hablar con ella ¿Por qué no la esperas Dentro de la casa? Yo buscaré La manera de acomodarte Entraré a su casa Cuando sea ella misma Quien me lo permite Por favor Anastasio No tengo más Que decir Don Emiliano Qué terquedad de hombre Bueno pero Tengo que reconocer Que es un bello gesto De amor Tú me prestas la tienda La silla de mi papá Es mucho más bonita Que la de Anastasio Porque es de cuero Y si yo logro Que el vecino Me dé electricidad Conecto una radiola Que Anastasio no tiene Y lo dejamos como un zapato ¿Cómo te parece? Me parece una locura Compadre Pero papá Yo pro Sí, sí, sí Me voy compadre ¿Alguna cosa me? Yo te ayudo Con mucho gusto Listo Don Alfonso XII Hasta luego Rafa Hasta luego José Pablo Don Alfonso XII Adelante Siéntese Escarona Enamoraste a mi hija Usted sigue con lo mismo Yo le explico Don Alfonso XII Fíjese Enamoraste a Desideria Y le hiciste un hijo ¿Qué le hice? ¿Qué? Además usted Ni siquiera estaba armado ¿Usted cree que si yo Fuera culpable Estaría aquí? No Si yo fuera culpable Ella me hubiera volado Hace rato De aquí tú no sales Hasta que confieses Ay Dios Papá, pero si Rafa No tiene nada Que confesar La única mujer Que llevamos a la malle Claro Y mientras amabas a la malle Hacías tus jueguitos Con la brasilera La brasilera Es historia patria Y con la mona del reinado Y con las mellizas Y con no sé cuántas más Mientras amabas a la malle Y tú fuiste Una de esas cuantas más Yo nunca he tocado A Desideria Se lo juro Mira, no creo En tus juramentos Rafa Escalona Bueno, ya basta papá Creo que tengo una manera De que me crie Estoy escuchándote Pero tendrá que ser mañana Porque ya es muy tarde ¿Y qué se puede decir mañana? Que no se pueda decir Esta misma noche Papá, mañana Mañana si quiere Pero mañana Sí, sí, sí Mañana va a ser mucho mejor Yo entonces me retiro Con permiso Hasta luego De Sideria Hasta luego Nada de eso Jovencito Usted se me queda aquí Toda la noche ¿Cómo así? Y sentado en esa silla Y yo aquí Para vigilarte Que no te vayas a escapar Pero No pretenderá Que Rafa se quede ahí Cállate la boca De Sideria Tú de aquí No sales esta noche Voy a cerrar la puerta Ay, Dios mío Ay, Rafa Perdóname Sí, gracias Perdóname tú de Sideria Yo he conocido Gente retrógrada Pero como tu papá No da Nunca Dame un poco más De agua de coco También en la guayana holandesa Tenemos agua de coco Pero es menos amarga Que la de aquí Para mí Que Rafa Escalona Otra vez se metió En problemas Vestidos así Solo pueden ir camino Al cementerio Van a que los sepulten Señor Escalona Conciencias Delirios Insulsos Bueno, yo voy a esperar por allí Después de todo No soy de la familia Con permiso Tú te quedas aquí Rafa Escalona Don Alfonso II Yo tengo mi conciencia Muy tranquila No me pienso escapar Para ninguna parte Te callas Y te quedas aquí Te callo Bueno, adelante Descastada Después de todo Fue idea tuya A ver ¿Qué se te ocurre? Estamos esperando Estoy en cinta Y juro ante tu tumba Lucas Bobe Quien fuiste mi marido Que quise y respeté en vida Que este hijo que llevo en el vientre No es de Rafael Escalona Se da cuenta Don Alfonso II No es mío Ya lo dijo Juro por tu cadáver Y por tu recuerdo Y si estoy mintiendo Pues entonces que muera Aquí y ahora mismo Me toca a mí Luca Tú y yo siempre fuimos buenos amigos No es verdad Hasta te confundieron conmigo El día que te moriste Tú sabes que yo nunca he mirado A Desideria con ojos de hombre Pues mucho menos soy responsable Del hijo que va a tener Y que yo también me muera Si estoy diciendo mentiras Se da cuenta que dije la verdad papá Ahora si nos cree Pues no les creo No, no, no Don Alfonso II Ya lo soy yo No les creo Y a menos que me des un nombre Voy a seguir pensando Que el culpable de todo Es este miserable Mi marido muerto Es testigo de que digo la verdad Mi amigo muerto También es testigo de que digo la verdad Un muerto No es testigo de un carajo Un nombre quiero Pues no hay nombre Entonces ese es él Es el único que ha estado rondando nuestra casa Papá, si no nos iba a creer ¿Para qué aceptó venir hasta acá? Sí Para ver hasta dónde llegaba tu hipocresía mujer Y la de él Un momento Don Alfonso XII Usted me hizo pasar toda la noche sentado en una silla Yo me senté, ¿verdad? ¿Quiere que viniera a la tumba de Lucas? Aquí estoy ¿Usted tiene que creer en mí? Bueno, papá ¿Y si Rafa fuera el padre de mi hijo o qué? ¿Cómo así? Ay, entonces lo estás confesando Eso descarada No estoy confesando Estoy preguntando Que si Rafa fuera el padre de mi hijo o qué Ve, ve, decidiría Te voy a pedir un favor No me metas en más problemas Que ya tengo suficiente Tú sabes que la malla está de por medio Además tiene que haber una verdadera forma de demostrar que yo soy inocente Y existe Ay, Rafa, no La vieja Sara Teresa ¿Y qué tiene que ver la vieja Sara Teresa con todo esto, ah? La vieja Sara Teresa Y es lo que yo me pregunto ¿Qué tengo que ver en este asunto? Bueno, que don Alfonso XII Dice que le cree a usted como el agua bendita, madrina Y lo reafirmo Sé que usted nunca miente Y sé que nadie es capaz de mentirle Bueno Eso depende de lo que cada uno entienda que es mentira Decideria está comprometida con el general Ulises Dangón Pero ella está esperando Y don Alfonso XII dice que yo soy el responsable Vea usted ¿Otra vez te metiste el nudo, Rafa? Ay, madrina, se lo juro que yo no tengo nada que ver en eso Don Alfonso XII no le cree a ella ni me cree a mí Solo le cree a usted Bueno, aguanta, aguanta ahí el ganado antes de que lo coja al tren Y barájamela más despacio ¿Cómo es el asunto? Bueno, el asunto es que Decideria no quiere dar el nombre del papá Bueno, yo solamente se lo diré a usted Y eso como un secreto de confesión Y usted le confirma a don Alfonso XII que yo no tengo velas en ese entierro Si usted me asegura, Sara Teresa, que Escalona es inocente Le creeré Sé que usted me dirá la verdad Y no hay otra manera Ay, madrina, yo estoy hace dos días buscando una manera Y esto me tiene a mí con los nervios de punta Si tú eres el responsable de esta, no te salva, Rafa Ven para mi cuarto He sido madrina Asesora, confidente de media región Solo me faltaba ese juez No vayas a desimbustes de Decideria Era tu camioncito el que rondaba mi casa Escalona Y los camioncitos no se manejan solos No vayas a desimbustes de Decideria